¡Suscríbete al canal! Todo al amigo leal, siempre alegres, confiados, serenos, tras la meta del triunfo final. Lo viril es ganar sin orgullo, este sabio perder sin rencor. Lo que importa es estar en la brega y que gane el que sea mejor. Que se eleve este grito optimista, guachipazo por siempre primero. Que el progreso futuro de Chile se construye con base de acero. Y en deporte por siempre leales, siempre activos jamás confesar. De los hombres gigantes de acero, del trabajo soberbia legión. Que señalan el nuevo sendero, que engrandece a nuestra nación. Que llene en el aire, guachipazo, adelante triunfar.